Leticia, nuestra reportera de Inteligencia Artificial, nos cuenta hoy sobre la búsqueda de talentos digitales en la costa atlántica. Buenas noches, MAFE. A Santa Marta llegó Talentotec Caribe, el programa de entrenamiento tecnológico que ofrece el Ministerio TIC. Ingresando a la página www.talentotec.gov.co, los interesados podrán inscribirse en los entrenamientos de 159 horas para los niveles básico, intermedio y avanzado. Talentotec espera formar 13.847 jóvenes y adultos en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Cesar y La Guajira entre 2024 y 2026. Programación, Inteligencia Artificial, análisis de datos, blockchain y ciberseguridad son algunos de los temas a los que se podrán inscribir.